que no se está teniendo en cuenta porque todo está siendo un sistema de mando y control desde los ministerios, de control centralizado, en el que a las comunidades autónomas ni nos han hecho ningún caso ni nos colocan en otro papel que el de ejecutar lo que el gobierno de Pedro Sánchez decide. Nosotros, dicho todo eso, estamos haciéndolo, estamos haciéndolo con diligencia, nosotros estamos ejecutando bien, llevamos el 71% de los fondos recibidos ya están convocados, solicitados y 448 millones de euros ya han sido pagados a sus destinatarios finales.